Bienvenido, estás en PAN TV. Un fuerte aplauso a Javier que nos estuvo aquí y ha invitado. Pues ahora sí vamos a dar inicio a nuestro evento institucional de inauguración. Bueno, es más que una inauguración, es un arranque de actividades de la oficina de enlace de una servidora como diputada federal de la Cámara de Diputados aquí en Azcabotzajo. Porque como todos ustedes ven, estas son las instalaciones del PAN. Y bueno, pues le voy a ceder el uso de la palabra a Adrián, que va a dar la bienvenida a todos ustedes. Sí, gracias, buena noche. Ahora no puedes agarrar. ¿Ya iniciamos? Pues damos la bienvenida, antes que nada, a los dos invitados que nos acompañan aquí en este proceso de inauguración del módulo de enlace. Bienvenidos. El presidente del Partido de Acción Nacional, Mauricio Tava Echaltea. Adelante, bienvenido. Y sobre todo también al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el diputado Luis Alberto Villarreal. Bienvenido. Y procedemos a cederle la palabra al presidente, si quiere dirigirnos la palabra. Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y poder platicar, poder convivir. La semana nos disculpamos por el retraso, pero estábamos en otro evento también, de otra amiga diputada, la diputada Florio Pedraza, que inauguró su módulo en la Magdalena Contreras. Y al igual que aquí, se puso el módulo en donde está la sede del Comité de Delegación. Y esto es muy positivo, porque habla de un partido unido, que más allá de grupos y más allá de diferencias, podamos sumar lo mejor de nosotros mismos para hacer el mejor trabajo con la ciudadana. Porque nosotros no podemos solamente estar viendo sobre nuestra nariz y sobre nuestros intereses, sino que tenemos que estar viendo sobre el propósito que nos tiene que allí, que es servir a los ciudadanos y hacer trabajo con la gente que está esperando el mensaje de acción nacional. Yo quiero agradecerle a Margarita, nuestra diputada, la invitación. Al mismo tiempo, quiero, saludo con gusto también, a nuestro coordinador de los diputados federales, el diputado Luis Alberto Villarreal. También quiero agradecer la presencia de los secretarios del Comité Directivo Regional, que nos acompaña, del secretario de Acción Electoral, que es Diego Garrido, el secretario de Organización, quien ha estado a cargo de las reuniones y los encuentros con la militancia, Mario Villanueva, quien se ha llevado toda la, va a decir que toda la chamba pesada, porque estos primeros seis meses que arranca el partido, bueno, que arrancamos como dirigencia, son muchos procesos internos y él es quien está de responsable. También agradezco la presencia del secretario juvenil del DF, Andrés Ataide, quien ya está en sus últimos meses como secretaria, y que además, un reconocimiento a su gran trabajo como secretario de Acción Juvenil, que le puso mucho énfasis a la capacitación dentro de Acción Juvenil. Igualmente agradezco la presencia del secretario de Acción Electoral, perdón, de afiliación, otra vez iba a repetir, de Víctor Mendoza. Al igual, agradezco también la cálida bienvenida de nuestra delegada del Comité Regional, Silvia Pérez, quien ha estado acompañándoles a todos ustedes. Quiero también, pues, agradecer la presencia de todos ustedes, amigos, militantes, ciudadanos, quienes conformamos la gran familia panista. Y yo me quería reunir con ustedes, porque hay mucho que platicarles de los retos que tiene el PAN para el futuro, y de la gran oportunidad que tenemos como panistas en el futuro. Yo creo que el PAN se encuentra en una posición donde asume una derrota electoral, pasado el julio del año pasado, pero también donde apriete una gran lección. Y una gran lección que nos obliga a reestructurarnos, a reorganizarnos, y a ver lo mejor de nosotros mismos para salir pronto también a hablar bien de lo que el PAN ha hecho a lo largo de muchos años. Pero también hablar de lo que vamos a exigir como panistas en cada una de nuestras jornadas. Y que la ciudadanía también nos vea como un vehículo útil para sus intereses. Que nos vean como un partido que le sirve a la ciudadanía y que le está sirviendo a la gente. Es muy positivo que hoy se inaugure este módulo de la mano del Comité de Educación. Esto le da mucha fuerza al partido y le da mucha fuerza al trabajo de nuestro partido. Yo sé que con Margarita Sandaña, quien ha sido una diputada, que a lo largo de muchos años se ha distinguido por su trabajo incansable, el trabajo que haga el Comité va a tener mucho más lucimiento. Va a tener también mucho más presencia el PAN entre la gente, que eso es lo que queremos. Que nuestros diputados no solamente sean los diputados del escritorio y los diputados de la tribuna, sino que se conviertan en los verdaderos representantes de la gente. Que vean la gente en acción nacional a representantes que los defienden, que les dan voz cuando el gobierno no los escucha. Y yo creo que aquí en Azcapotzalco tenemos mucha posibilidad de recuperarlos. Y de recuperarlos si todos nos unimos y hacemos un trabajo comprometido, si nos dedicamos de lleno al trabajo de defensa de la ciudad. Hay mucho que hacer y los retos del PAN son muchos. Y la historia que tenemos que contar nosotros de ahora en adelante, tiene que ser la historia de éxito. Pero no la historia del éxito a partir de una ilusión, sino a partir del trabajo y del compromiso de nosotros. Es bien importante que eso lo tengamos presente. Aquí sabe el Margarín Sandaña que cuenta con el apoyo del Comité Regional y no hay otra cosa más que trabajar juntos. Más allá de grupos, más allá de identidades, más allá de que si nos caen bien unos u otros, el partido tiene que trabajar unido, sus comités delegacionales y sus diputados. Y ese es el espíritu que la nueva dirigencia tiene, poniendo mucha fe en el trabajo de nuestros diputados, deseándole todo el éxito a esta Casa de Gestión Ciudadana, que además inaugura una etapa más en el PAN de Azcapuzano, donde no solamente se arranca la Casa de Gestión, como ya lo ha dicho nuestra diputada anfitrión, sino también se inician las actividades con la ciudadanía. Y aquí los invito a que todos nos sumemos a este trabajo que va a emprender nuestra diputada junto con el Comité de Legislación. Deseamos mucho éxito, porque la ciudadanía necesita el PAN. Y el PAN y la ciudadanía están esperando un PAN activo y un PAN sanitario. Hay mucho que hacer. Y ahí nos invitamos a sumarse al trabajo de esta Casa de Gestión. Deseamos mucho éxito y muchas felicidades, Margarita, y muchas felicidades a todo el PAN Azcapuzano, que hoy se puede apreciar de tener una diputada que arropa a la ciudad. Agradecemos al presidente Mauricio Tave por las palabras y las enseñanzas que ahorita nos dejan, sobre todo. Agradecemos igualmente a la amfitriona, a la presidenta Silvia Perceballos, bienvenida. No se quiera dirigirnos unas palabras, de favor. Ella es la presidenta delegada Silvia Perceballos. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos. Realmente agradecer el tiempo que han prestado para estar acompañando precisamente el trabajo del Partido Acción Nacional. Sobre todo, darle la patada de la suerte a Margarita Zavala, porque sé Margarita Zavala. Bueno, brinco, ¿eh? Margarita Zavala. Perdón. Este, porque seguramente yéndote bien a ti en tu oficina de gestión, pues nos va a ir bien a todos, a todos aquí en Azcapotzalco. Yo quiero agradecer precisamente la oportunidad que me han dado para ser un instrumento de unidad con todos ustedes, para dar resultados a la ciudadanía. Y platicando ahorita, decir, platicando con mi amiga diputada Elizabeth Yáñez, decirles que Acción Nacional está preparado para levantarse. Acción Nacional es un partido que tiene gente muy humana y que estamos listos para salir adelante. Que lo que pasó solo es un jalón de oreja para seguir trabajando por un mejor país. porque ahorita el PRI está teniendo el resultado de todo el trabajo que hizo Acción Nacional, que hizo un buen trabajo. Que no nos vengan a decir que en tan pocos meses ellos tienen los mejores resultados. Y claro que los tienen, porque fue gracias al trabajo que Acción Nacional y todos sus militantes hicieron. Muchísimas gracias, Margarita. Felicidades. Gracias, Presidenta. Agradecemos también la asistencia de la licenciada Karen López-Rabanal, secretaria de Acción de Gobierno. Bienvenida. Está también con nosotros la conchetera regional, Luisa Gutiérrez Ureña. Bienvenida también. El consejero regional también, Alejandro Navarrete. Bienvenido. Y continuamos con la licenciada Margarita Saláez, si quieren elegirse aquí a los asistentes. Pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias. Tenemos ya un buen tiempo de conocernos y agradezco a las personas que son de Azcapotzalco que nos estén acompañando en esta noche en la que estamos dando arranque a estos trabajos. Desde luego que agradezco a todos los asistentes, a los miembros del comité regional que nos están acompañando. No voy a decir el nombre de cada uno de ustedes porque ya los han mencionado. También agradezco a la diputada Elizabeth Llanes, mejor conocida y muy querida Betsy, que nos esté acompañando. Y, desde luego, a los militantes panistas de otras delegaciones, que los veo por aquí. Wendy, que también es miembro del comité regional. No alcanzo a ver muy bien, pero me dio distinto de aquí para algunos de ustedes a otros. Y discúlpenme que no los esté mencionando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, los que vienen de Iztapalapa, los que vienen de Lagán, los que vienen de Xochimilco, los que están aquí también acompañándonos. Desde luego de Benito Juárez, que nos están acompañando por aquí. Y también quiero decirles que nos están acompañando algunas personas que son parte de la comunidad de Azcapotzalco, no precisamente panistas, pero que nos han estado siguiendo, que nos han estado apoyando, que han estado mucho tiempo con nosotros. Y, bueno, pues, entre ellos, el señor Rubén Rivera, que aquí está con nosotros. Le agradezco mucho su asistencia, apoyo que nos ha dado en alguna otra época. Y también a ciudadanos en general, que sin ser panistas, están aquí hoy con nosotros porque tienen la esperanza de que el trabajo que realicemos aquí en esta oficina sea un trabajo que ayude a que Azcapotzalco llegue a estar en algún momento nuevamente con el pan. Creo que ese es un deseo muy grande que tenemos aquí en Azcapotzalco. Quiero mencionar, no porque sea mi tío, pero sí porque un panista de muchos años, el licenciado Esteban Sardañas. Desde los años sesentas, todos ustedes lo conocen, pero también hay panistas como el señor Chimal, como el señor Radillo, como el señor Paredes, que a lo mejor... No, así está, ahí está allá afuera el señor Paredes, que es el... Ah, aquí está el señor Paredes, pase para acá adelante, porque está por allá parado. Pase por acá. El señor Paredes es el panista que tenía la velita encendida todo el tiempo para que no dejáramos de participar en aquellos años en los que el pan no ganaba y que a los que andábamos haciendo campaña por el pan nos criticaban porque pensaban que éramos medio desubicados, ¿no?, para andar en el pan. Entonces, señor Paredes, aquí un ejemplo para todos nosotros. Le agradezco mucho que nos esté acompañando, como cada miércoles lo hace aquí en estas oficinas. Muchas gracias, señor Paredes. Y desde luego, están con nosotros los que fueron nuestros candidatos en la última elección. Jacob Bonilla, que fue nuestro candidato a jefe delegacional. Alejandro Méndez, candidato a libertad local. Hoy que está también Judi, candidata a diputada federal. y Gabriel Gómez Favila, que también fue nuestro candidato. Muchas felicidades, muchas gracias, que nos estén acompañando en esta ocasión. También está con nosotros quien ya ha sido diputado en dos ocasiones, Jesús López, que está por allá, escondidito, pero le va para la mano. Jesús López fue nuestro diputado federal en 2000-2003 y posteriormente, en 2006-2009, 2003-2006, fue diputado local. Entonces, él ha estado representándonos, ha caminado también las calles de esta delegación. Muchas gracias por seguir aquí. Y que esto nos da muestra de que los panistas, los panistas de verdad, aquí estamos. Esos que no se arrepentaron, pues, qué lástima. Pero aquí nos habla el testimonio del señor Paredes, el testimonio de quienes han sido diputados, y el testimonio que podemos dar todos nosotros, todos nosotros aquí. Y militantes como la señora Palacios, que hoy es su cumpleaños. Gracias. Yo estoy segurísima que con este panismo vamos a salir adelante. Y desde luego, no quiero dejar de mencionar, porque ha sido un gran apoyo, es alguien que todos los días está al pendiente de que el grupo parlamentario del PAN, en la Cama de Diputados, esté trabajando fuertemente, y quien ha tenido una gran confianza en mí, a nuestro coordinador, el licenciado Luis Alberto Villarreal, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, coordinador. Llegaron un poquito agitados, tanto Mauricio, nuestro presidente regional, a quien me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. La verdad es que él es un presidente que a mí me da orgullo, que es muy joven, eso es lo que me gusta, que la juventud vaya para adelante fuerte, empujando, y que sea la que tenga la mayor confianza y la mayor fe de que nuestro partido volverá a retomar todo esto que a lo mejor ahorita estamos añorando. Pero ok, vamos a trabajar muy fuerte a su lado. Y quien ha impulsado fuertemente que en vez de que estemos así divorciados, unos por un lado y otros por otro lado, los módulos de los diputados y los comités, que ahora estemos juntos tomando las riendas y diciendo vamos a salir adelante fuerte, agarrados, no solamente de las manos, como pudiéramos decir por ahí románticamente, sino verdaderamente tomando el pan en nuestras manos. Pero juntos, el Comité Delegacional y la Cámara de Diputados, en este caso con los diputados federales. Así que muchas gracias, porque esto nos ayuda a que los esfuerzos, cuando se unen, el resultado se multiplique. Cuando estamos divididos, difícilmente sumamos. Y creo que esta iniciativa de que los módulos y las oficinas de los diputados estén aquí, nos hace que multipliquemos y que los resultados sean mejores. Yo creo que eso lo vamos a poder apreciar todos con el paso del tiempo. El resultado tiene que ser mucho mejor. Y en ese sentido, pues muchas gracias a nuestro presidente. Pero les decía yo que venían ellos muy agitados porque vienen de Magdalena Contreras, los que somos de aquí de la ciudad, sabemos lo que significa venir de Magdalena Contreras. Gracias, realmente el esfuerzo que hicieron de estar allá con Flo, inaugurar y venir para acá, se los agradezco. Porque me pudieron haber dicho, pues, uno para acá, otro para allá, pero están juntos los dos, también trabajando, como pretendemos estar todo el pan unido, trabajando. Entonces, muchas gracias. No vengan agitados. Aquí nos la pasamos bien. También tuvimos bailes regionales y después Javier, que nos estuvo ahí deleitando con algunas canciones. Y bueno, pues, estábamos esperando con mucha ansiedad este momento. El momento en el que pudiéramos estar aquí con nosotros y acompañarnos en este arranque de trabajo. Juntos, partido, Cámara de Diputados. Y bueno, pues, yo solo les quiero decir que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Nosotros somos convencidos de que el pan, el único destino que tiene por delante es el que nosotros, los militantes del pan, los que lo queremos, seamos capaces de darle. No estamos marcados por ningún otro lado. Ese es el destino. Y eso lo tenemos nosotros en nuestras manos, en nuestro trabajo, en nuestra imaginación, en la creatividad que tengamos, pero principalmente en la capacidad que tengamos también de ser receptores de lo que la ciudadanía quiere. Aquí nosotros conocemos a Escapotzarco, le vamos a trabajar muy fuerte, vamos a echarle muchas ganas, pero ese trabajo, si lo estamos haciendo en unión, el comité delegacional que encabeza hoy Silvia y el módulo de atención ciudadana o de enlazo ciudadano que va a estar conmigo, pues, la invitación que nosotros les queremos hacer. Finalmente, si ustedes no nos ayudan, los militantes del pan, pues no vamos a hacer nada. O vamos a hacer muy poco. Así es que yo espero que a partir de ahorita lo tomemos así. El trabajo es de todos, todo que vamos a echar ganas y mi intención es que todos trabajemos fuerte en esto. Para, antes de darle el uso de la palabra a nuestro coordinador, sí me gustaría comentar lo siguiente. En este comité delegacional y trabajando y haciendo equipo con los que ya trabajan aquí, va a estar Adrián, Adrián Pérez, que va a ser el coordinador general de los trabajos que realicemos, Adrián, acerca de acá, para que todos te vean. Adrián nos va a estar ayudando en este trabajo, en este módulo de enlace, pero junto con él van a estar algunos otros compañeros que andan por allá regados, pero si me escuchan, levanten la mano, por allá va a estar Manuel. Bueno, Manuel, mejor conocido como M3, por allá está. Bueno, él nos va a estar ayudando, también va a estar Radamés, ¿dónde está Radamés? También va a estar por allá, pero también nos va a estar ayudando. Radamés, también nos va a estar ayudando. hermano Hermes, Hermes Salva, que está en el sonido. También nos va a estar ayudando en este trabajo, Armando, perdón, Jorge Mayorga, ¿está por aquí? Bueno, van a estar por allá. Y también nos va a ayudar Bania, que también, ahí está, ella se está por aquí. Bueno, Bania también nos va a estar ayudando y desde luego van a estar haciendo equipo con el personal del comité, que bueno, pues todos ustedes ya lo conocen, está Chema, está Alma, la señora Laura, María Luisa, y bueno, todos los que forman parte de este comité. Fíjense cómo, cuando por un lado y cuando por otro en una oficina, pues como que se debería existir, ¿no? Ahora van a estar un montón aquí, listos para salir a la calle. Van a estar trabajando y, bueno, pues, Adrián los va a estar encabezando, y otra cuestión, vamos a tener un día de atención aquí para que la gente que es de Azcapotzalco no tenga que trasladarse hasta la cámara. Así lo vamos a estar trabajando y desde ahorita pueden hacer fila con Adrián. Él va a tomar su dato para que empecemos a partir de la próxima semana. Así es que, pues, muchas gracias Adrián y, bueno, pues, yo ya sin más preámbulo quiero cederle el uso de la palabra a nuestro coordinador que está ahí con nosotros. Muchas gracias, coordinador. Muy buenas noches a todas y a todos. Yo, la verdad es que saludo con muchísimo gusto a Silvia Pérez, nuestra presidenta de esta delegación del Partido de Acción Nacional aquí en Azcapotzalco. Saludo, por supuesto, a nuestro dirigente regional, a Mauricio Otave, a los exdiputados, excandidatos, exfuncionarios, integrantes del comité regional, a mi paisana, la diputada Bensi Ricci. Y, por supuesto, y sobre todo, saludo con mucho gusto, pero sobre todo con mucha gratitud a los hombres y mujeres de Azcapotzalco. Y con mucho gusto y con mucha gratitud porque hoy vengo yo a decirles gracias por darnos en Margarita Sandaña una mujer de empuje, una guerrera que trabaja por México, por la gente, por los ciudadanos, una diputada que se ha caracterizado no sólo por ser una de las mejores diputadas del Distrito Federal, no sólo por ser una de las mejores diputadas del PAN en la Cámara de Diputados, sino por ser una de las mejores diputadas de todo el país. Gracias, Azcapotzalco, por darnos generosamente a esta gran mujer y gracias, Margarita, por estar con nosotros y por servir tanto al grupo parlamentario. los saludo con mucho gusto porque yo quiero hoy compartirles un testimonio. No podríamos entender los resultados de esta legislatura sin diputadas con el compromiso, con el arrojo, con la decisión, con la convicción de Margarita Saldaña. En menos de 70 días, la legislatura que hoy estamos empezando logró una reforma que tenía 41 años. La iniciativa de reforma laboral que presentó el presidente Calderón hoy es una realidad que va a generar no solamente más empleos, sino empleos con equidad, empleos más humanos, empleos con perspectiva de género, empleos que reconozcan a los trabajadores agrícolas o a los trabajadores de cualquier casa de cualquiera de nosotros. Sin diputadas como Margarita no hubiéramos alcanzado a sacar adelante una reforma tan importante como la de transparencia que también envió el presidente Calderón y que hoy obliga a estados, a municipios y a la federación a que nos rindan cuentas y ya no solamente a que nos den cuentos, a que le tengan que transparentar y garantizar el derecho a todos los mexicanos a estar informados de cómo, dónde y en qué se gastan los dineros que pagan a través de sus impuestos. No podríamos entender una reforma tan importante como la de educación que aprobamos en diciembre sin el talento, sin la responsabilidad y sin el compromiso de una diputada federal de esta demarcación como Margarita que apostó por la educación. Nosotros estamos convencidos que es la educación la base a través del cual vamos a construir el México libre, el México de oportunidades, el México equitativo, el México democrático del futuro que es finalmente el futuro de nuestros hijos. La ley de amparo que aprobamos hace unos días y que va a garantizar y a fortalecer los derechos humanos de todos los ciudadanos pero que ahora hemos evitado que el amparo se convierta en esa herramienta a través de la cual se alcanza la impunidad y tenemos delincuentes como la señora Cacés que a través de ese juicio hoy está muerta de risa de los ciudadanos de México después de haber sido una secuestradora ahora está en su país. Nunca más un delincuente en la calle porque encuentre a través de un método o de un juicio tan importante para este país el refugio de la impunidad y por eso hoy quiero yo también anunciarle a las amigas y a los amigos de Azcapotzalco que hace solo unas horas en la comisión de puntos constitucionales la propuesta histórica del PAN para que en este país todos seamos iguales ante la ley ha sido aprobada a partir del martes adiós al fuero adiós a los privilegios de los funcionarios públicos todos iguales ante la ley todos respondiendo de manera directa cuando tengan una responsabilidad que cumplir ante la autoridad y estamos con ello moviendo a este país y finalmente yo estoy convencido que hay muchas reformas muy importantes para que podamos seguir siendo el partido responsable que modernice que transforme y que le cambie el rostro a México como se lo cambiaron nuestros gobiernos en 12 años con Vicente Fox y con Felipe Calderón pero más allá de esas reformas hay asuntos que son mucho más importantes son los asuntos del alma son los asuntos humanos que nos permiten ser mejores ciudadanos que nos permiten potencializar nuestras virtudes nuestras capacidades y esas se engloban en una palabra de la que Margarita es la mejor promotora de México cultura Margarita es la presidencia la presidenta de la comisión de cultura y este año aprobó el presupuesto más grande de la historia de este país para impulsar esa noble y bellísima actividad que se llama cultura y yo quiero hoy reconocer que tu trabajo en esa posición Margarita decirte gracias por tu ejemplo gracias por lo que nos enseñas gracias por tu amor a este país gracias por el compromiso con los jóvenes con los adultos mayores con las mujeres con los hombres gracias porque eso que te mueve a ti que mueve al pan y que mueve a los diputados es lo que nos hace ser diputados ciudadanos que movemos a México y esta inauguración en donde estamos todos es una muestra de que Margarita y el pan le queremos abrir no solamente una oficina a los ciudadanos de Azcapotzalco sino que les queremos abrir el corazón para decirles queremos acompañar sus sueños queremos acompañar su esperanza queremos escucharlos queremos defender sus causas queremos que nos quite el sueño lo que les quita el sueño a los ciudadanos porque al final del día lo que más importa es que los afanes cotidianos de los hombres y mujeres que todos los días trabajan para construir este gran país sean los afanes que cotidianamente nosotros empujemos desde la cámara de diputados muy buenas noches felicidades Azcapotzalco muchas gracias muchas gracias muchas gracias y bueno pues vamos a tomar nuestro listoncito y una dos tres mucho suerte muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por acompañarnos en PAN TV